Bienvenidos a su para nada favorita sección del canal. Hoy en conmemoración a los 10 años del canal hablaré sobre un tema relativamente nuevo. A diferencia del anime o las películas de terror, la Lost Media es un tema con apenas un año de existencia en el canal. Creo que es justo explicar de qué va la cosa para quienes un día vieron así como así los videos que hice sobre este tema. Alisten las galletas y el azúcar que vamos a comenzar con el té del día de hoy. La Lost Media es el término en inglés de material perdido. Y no crean que se usa de manera indiscriminada. La Lost Media aplica para contenido que por X motivo no fue conservado, se perdió parcial o totalmente, sea la razón que sea. La Lost Media técnicamente inició conforme el internet surgió. Sin embargo, en recientes años la Lost Media resurgió dado a que se sigue una tendencia peculiar que ustedes, estimados usuarios, ya debieron notarlo. Y si no es así, aquí se las explico. Cuando uno habla de un tema sobre material perdido, por lo general, este en cuestión de días sale parcial o totalmente. Ya sea porque el amigo de un amigo lo tenía guardado, una persona sin querer queriendo lo grabó en un VHS, estaba en una página olvidada del internet, entre otras razones. Conforme la Lost Media se popularizaba, se generaron dos bandos. Los cazadores de los media, también conocidos como detectives del internet y los coleccionistas. Vamos paso a paso. Los cazadores de los media son un conjunto de usuarios que escuchan sobre un tema o están en búsqueda de comprobar la existencia de un tema en los media. Por ejemplo, cuando yo hice el video del doblaje latino de Troll 2, yo solo comenté del doblaje argentino, en base a la poca información que tenía a la mano. Los cazadores hicieron algo mejor. Mediante sus redes sociales y grupos de amigos fueron a la búsqueda de información sobre el doblaje latino de Troll 2. Buscaron en diversas páginas de películas, consultas en foros de doblaje y demás para finalmente hacer un veredicto y publicarlo en la wiki de los media. Retomando el ejemplo de Troll 2, los cazadores descubrieron que el doblaje argentino no era el único doblaje que tuvo la película. Hubo otro doblaje y afortunadamente pudieron encontrar pruebas al respecto. Esta es la función de los cazadores, corroborar la existencia de un caso de los media y difundirlo. Nota, no digo que por mí ellos se movilizaron para averiguar sobre Troll 2, digo que a diferencia de youtubers como yo, los cazadores son más esmerados en su búsqueda. Y son quienes deciden si X material está perdido, parcialmente perdido o su existencia es dudosa, dependiendo de la investigación. No obstante, los coleccionistas son todo lo contrario. Estos son un grupo de usuarios que por azares de la vida consiguieron un material que se consideraba perdido y suelen pedir algo a cambio. La mayoría de las veces un material del mismo valor y en contadas ocasiones piden algo de efectivo. Esto es más común en doblajes perdidos, ya que suelen haber usuarios que por X doblaje piden Y doblaje, siempre y cuando cumpla con un requisito. Este doblaje debe estar completo al 100% y no debe tener parche alguno. Y sí, esta forma de actuar genera repudio por aquellas personas que quieren ver el material original. Por mi parte yo solo diré que están en su derecho pero que tengan cuidado en pedir dinero por material que no les pertenece, ya que eso es violar los derechos de autor. Y algo peor que perder un material es que aparte de perderlo, se te multe o lleve a prisión por vender algo que no te pertenece o del cual no tengas la licencia para sacar un rédito. Quieran o no, ellos también hacen su aporte a la comunidad. Por ejemplo, yo no quería hacer mi video de doblaje sobre Spiders, porque lamentablemente carecía de contactos que recuerden haber visto la película en Perú. Pero la usuaria Paola Bracho me salvó la vida al publicar un clip de la película con su doblaje latino. Lo mismo aplica para el usuario que rescató del olvido el doblaje de Promknight. Terminaré mencionando las categorías y los casos más famosos de los media. Los estados son Perdido, Parcialmente Perdido, Encontrado, Parcialmente Encontrado, Existencia No Confirmada, Recientemente Cancelado, aunque este es muy poco común de usar. El primer estado se brinda al material imposible de encontrar, por ejemplo, el doblaje latino de Beeple Black. El segundo estado se brinda a aquel material que por X motivo se perdió ligeramente con el tiempo, como el doblaje de Mirmos y Bank. El tercer estado se brinda al material que se encontró recientemente, como por ejemplo, el doblaje para Netflix de Jeepers Creepers. El cuarto estado se brinda al material parcialmente encontrado, como el doblaje de Ranimador. En el caso del quinto estado se otorga al material complicado de confirmar, como por ejemplo, el doblaje latino de la película Están Arrestados. Y en el caso del estado cancelado, este se responde por sí solo, ya que es para X material que fue cancelado indudablemente, como por ejemplo, la serie de Gibby o la serie de Tremors. Respecto a los casos más famosos, el material inicial de Freck con la persona que en su momento iba a ser su actor principal. Y recientemente, las escenas de la copia estadounidense de Sailor Moon. Latinoamérica también tiene sus casos de los media. Me perdonarán los mexicanos, pero el chavo sigue siendo su emblema de los media, ya que varios episodios se perdieron por X cosas, como cierto desastre natural, el deterioro del material original o la lenta digitalización de los episodios. Algunos episodios sobrevivieron por su arribo a X país de Latinoamérica y en especial Brasil, que cuenta con episodios inéditos en portugués y nada más que en portugués. Recientemente salió a la luz la copia brasileña del Chavo, la supuesta música de Hugo Chávez y la serie original de cierta señora que popularizó la frase ¡Qué parasiado! Entre otros casos. Como ven, la luz media es un tema interesante y lo mejor es que nunca deja de actualizarse. Cada vez se encuentran más materiales perdidos y cada vez salen más temas sobre materiales perdidos, como por ejemplo, los proyectos cancelados de Blue Sky o recientemente los de DC. Y bueno, eso sería todo por el té del día de hoy, gracias por verlo y gracias por su apoyo en todos estos 10 años. No fue sencillo, casi se me va el canal por el copyright, pero aquí estoy echándole ganitas. Sin más, me despido y no olviden apoyar al canal mediante sus likes o suscribirse al canal. Pediría que me compartan en redes sociales, pero eso ya es avaricia. Un abrazo a todos mis seguidores y haters, espero contar con ustedes por muchos años más. Este fue su amigo el Sam, quien les dice gracias por todo, perdón por tan poco. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!